¡Hey! 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 Ahora la gente te saluda un mejor anoche Y si se la sabe la canta, ¿eh? A ver, qué río Al revés Mi puño, derecho, arriba, arriba, eh Vuelta, vuelta Eh, vamos pesados, ¿eh? Eh, eh Eh, si te pasamos, sigue la lucha, compadre Si no, se puede tirar Eh Eh Mi puño, derecho, arriba, arriba Eh, no me entiendan su colorante Eh, vamos ¿ gerçekten? verdad No puedo Eh, no me entiendan su guio No me entiendan su colorante No me entiendan su colorantí No me entiendan su colorante como si me entiendan su atención S value Tengo que wing Si Mue ¿Ustedes van para adelante o van para atrás, eh? Próximo segmento, viene el grupo. ¿Ustedes van para atrás, eh? ¿Qué pasa? Aquí estaba, aquí. Más o menos estaba en este mar. ¡Más o menos! ¡Ah! ¡Sonidos! 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 Ya van a empezar a ir más rápido. Un saludo para la Perenai. 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 Un saludo para la Perenai.